Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta cumbre... Fue por amor que su vida de su vida de su vida. Fue por amor que su vida de su vida de su vida. Fue por amor que su vida de su vida de su vida de su vida. Fue por amor que su vida de su vida de su vida de su vida de su vida. Fue por amor que su vida de su vida. Fue por amor... 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 Fue por amor...